hola vamos a preparar unas deliciosas crepas aquí en este traste tengo una taza de leche una cucharada de azúcar un chorro de vainilla un huevo y dos cucharadas de mantequilla derretida bueno ahora vamos a agregar una taza de harina pero cernida es mucho mejor para que salgan suavecitos suavecitos voy a poner este colador aquí bueno aquí está agregó la taza de harina copeteada si escuchan un ruido medio extraño es mi perra que está por acá molestando que cree que es algo para ella pero no bueno ahora sí vamos a hacerle bueno es que queda así ya ven porque les digo que hay que cernir ahora vamos a agitar hasta que todo quede perfectamente incorporado lo pueden hacer en la licuadora en caso de que no quieran estar ahí va miren así tiene que quedar líquida porque es crepa no es porque es ya quedó ahora vamos a tener un sartén bueno voy a acercar esto aquí por acá vamos a tener un sartén previamente caliente y es que aquí derretí la mantequilla bueno ahora sí vamos con una servilletita así de éstas la tomamos así y la mantequilla que quedó aquí la vamos a untar y no vamos a un sartén vamos a hacer esto bueno fuego medio eh vamos a hacer esto con un cucharón vamos a tomar como queramos Es el tamaño que uno quiera Yo las estoy haciendo así No muy grandes Porque bueno Me gustan así pequeñas Pero tú las puedes hacer más grandes Y Pues sale más grandecito el triángulo Vamos a esperar a que saque Burbujitas, así como está haciendo Y de ahí lo vamos a doblar Ey Mora, cálmate Es mi perra Quiere Pero no Miren Para voltear así con mucho cuidadito Ya se acabó la cajita pero Ahora Esta la vamos a hacer de chocolate a ti. Vale. 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 Vamos a estar caliente. Y ya está listo. 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 Y ya está listo.